...de lempiras anuales, según la comisión de reforma al sistema aduanero. Jóvenes hondureños participan en el abecedario del diablo, un nuevo reto que se ha vuelto viral en internet y que implica resistir un agudo dolor físico hasta completar la tarea. Se celebró hoy en el juzgado en materia de corrupción la audiencia inicial por fraude contra los 10 imputados en el caso conocido como Patuca 3, colusión y corrupción. Finalmente, Honduras y el Fondo Monetario Internacional iniciarán esta semana en Washington las reuniones técnicas en busca de un nuevo acuerdo, confirmó hoy el presidente del Banco Central, Wilfredo Serrato. Los detalles de estas y otras informaciones más adelante, aquí en su noticiero, abriendo brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha con Rodrigo Buonarevalo y su equipo informativo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les saluda con mucho gusto Ángel Barenga. De igual forma lo hacen Mónica Ayadares y Kevin Morazán. Ya comenzamos esta semana previa a la Semana Mayor. Ya todas las personas se están organizando para ir a disfrutar cualquier destino turístico de Honduras. Así que, gracias como siempre por estar con nosotros. Toda esta información justo con Mónica y con Kevin. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Danji, amable teleaudiencia. Buenas tardes, Kevin. Este lunes 8 de abril damos inicio ya a una nueva semana informativa en compañía suya, claro. Le recordamos que nos ve completamente en directo en toda la programación durante todo el día a través de Televisión Educativa Nacional en Canal 10. Pero también nos puede seguir completamente en directo a través de www.tencanal10.tv o www.abriendobrecha.tv. Kevin. Muchísimas gracias, Mónica. Y muy buenas tardes. También buenas tardes a todos los televidentes de Televisión Educativa Nacional que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Que manténganse informados con nosotros. Muy bien, más adelante le vamos a mostrar cuál es la consulta de esta tarde. Pero siempre le recordamos que los lunes hay un excelente premio. Hoy puede ganarse usted 5 mil lempiras completamente en efectivo. Mónica, Kevin, que imagínate después de las vacaciones de verano al retorno tener esos 5 mil lempiras como colchoncito para cualquier emergencia después de haber gastado, que no gaste mucho, que no gaste mucho, aunque disfrute, que la vida solo se vive una vez, ¿verdad? Pero salga también de sus deudas. Así que, si va a usar tarjeta de crédito, mejor pagarla. Qué complejo, ¿verdad, Angie? Qué complejo. Uno no sabe con qué filosofía de vida quedarse. Ay, si solo una vez se vive. Si con la preocupación o con la responsabilidad. Correcto. Con el disfrute o con la responsabilidad, ¿qué será? Pero bueno, mire, si se lo estamos regalando con la teleencuesta, a usted definitivamente lo que le tiene que importar es mandar mensajito o hacerlo mediante una llamada. Porque este premio es regalado de la teleencuesta de Abriendo Brecha. 5 mil lempiras completamente en efectivo. Así que no vaya usted a dejar de mandar ese mensajito el 10-15 o la esperanza del 10-15. Ya le vamos a mostrar cuál es la consulta. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal le fue de fin de semana? Lo veo serio hoy. No, me fue bien. Aquí viendo los premios que se están dando, pues sería algo para motivar a las personas. Kevin vio el partido del domingo. Vio el partido ayer. No pude. El empate, no lo vio Kevin. No, no lo pude ver. ¡Qué barbaridad! Al 0-0 de Motagua. El Olimpia y el Motagua. Realmente. Imagínate que yo... Yo me tenía en camino, me enteré. ¿Cómo? Había tanta emoción por el partido. No se imaginan, ayer domingo la teleencuesta estuvo variando como no se imaginan, había una gran cantidad de votos. Me imagino que después del noticiero, todo se había ido a comprar su boleto, entrar al estadio para quedar en empate. ¿Y quién iba ganando? A la teleencuesta del día de ayer. Olimpia quedó ganando. El Olimpia terminó ganando. Pero la del viernes con Motagua. Ah, bueno. Bueno, no estuve ni el viernes ni el domingo. Pero bueno, aquí está la consulta de esta tarde para que usted ya envíe ese mensajito al 10-15 o a la serie del 10-15 por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños. ¿Cree usted que amerita un aumento de efectivos de la Policía Militar? Ah, por el fin. ¿Ves por el...? Con tanta depuración y transformación en la Policía Nacional por esta reestructuración de la institución policial que era necesaria. Porque ya no se podía aguantar un lápice más de corrupción e inseguridad dentro de la institución donde la población hondureña va a poner sus denuncias y se tiene que sentir tranquilo al momento de poner su denuncia. En estos momentos no hay suficientes elementos de la Policía Nacional. La población ocupa resguardo constante. La Policía Militar está muy bien entrenada para hacer el apoyo de la Policía Nacional en estos momentos donde la Policía se encuentra todavía debilitada por esa reestructuración. Ok, pero sigo diciendo que la Policía Militar tienen que capacitarla como humanos, no solamente como militares. Ahí está la defiencia de la Policía Militar, no es proteger y servir, que es la diferencia de los policías. Así que yo creo que tienen que ponerle ese elemento uno. ¿Se ha escuchado denuncias por parte de la...? Claro. ¿De la población en cuanto a...? Claro, claro que sí. Y sobre todo porque recortar de que la educación o la formación policial es completamente diferente a una formación militar. Sí, claro, recordemos que la Policía Militar en las zonas calientes se está lidiando con pandilleros. Sí, y con miembros de las maras también. Pero se pueden encontrar con cualquier, ¿cómo se llama?, ciudadano normal y corriente y tiene que tener una responsabilidad completamente diferente. Para mí ese es uno de los puntos donde ha fallado siempre la Policía Militar. Disparar sin mediar, como en Estados Unidos. Pero no debe de ser. Bueno. Bueno, mensajita es 10.15, marque el asterisco 10.15 para que usted pueda participar. Y vamos a comenzar. Ya la información lo hacemos con los sucesos. Entre estos destaca, lamentablemente, la muerte de 12 personas. Esto ocurrió exactamente en la zona norte del país, precisamente en la carretera que conduce a Taulabé. Dos personas resultaron muertas luego de un brutal accidente ocurrido en el kilómetro 142 en Taulabé, municipio de Comayagua, hecho ocurrido a altas horas de la noche de este domingo. La Fuerza Nacional Armadas y Pandillas ha extremado los operativos en la colonia La Prisa de Comayagüela luego del enfrentamiento armado que dejó como resultado un presunto pandillero muerto identificado como Jason Joel Cárdenas y un policía herido. La persecución ocurrió el domingo cuando presuntamente llevaban a una persona secuestrada. Capturaron a 10 supuestos pandilleros de la 18. Una riña entre privadas de libertad de la cárcel de Tamara dejó como resultado una reclusa herida. Todo pensó cuando una de las protagonistas le autorizaron a hacer una llamada telefónica, lo que provocó la ira de otra compañera. Las dos pertenecen a la pandilla contraria. Los federales indican que Digna Azucena Valle Valle de 52 años, integrante del cárcel de los Valle Valle ya salió de la cárcel. Según la Agencia Federal de Prisioneros de Estados Unidos Digna Valle fue liberada el 28 de noviembre del año anterior. La hondureña había sido doctorada en Miami, Florida el 24 de julio de 2014. Se declaró culpable y aceptó colaborar con la Fiscalía de Estados Unidos y en julio del año 2015 fue condenada a 11 años de prisión. Sin embargo, documentos en la Corte del Distrito Sur de Florida revelan que ella fue liberada solo cuatro años y medio después. Freddy Najera aquí en el cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga señaló en su testimonio que Najera persuadió a otros conspiradores sobre la necesidad de silenciar alzar antidrogas. Julián Arístide González pidió anular el acuerdo de culpabilidad que firmó a finales del 2018. Asegura que dicho acuerdo fue inducido por presión por el entonces abogado Víctor Rocha quien entonces entró en conflicto de intereses al defender también a Wilter Blanco quien a criterio de Freddy Najera tiene mucho que ver con el crimen de Julián Arístide González. Muy bien, por otra parte según autoridades de Viedad y Transporte en el primer trimestre del año se contabilizan un total de 408 personas que han perdido la vida en más de 1700 accidentes ocurridos en distintas carreras del país. La cifra de muertes es similar a las que se registraron el año anterior cuando murieron 413 personas. Según autoridades de Viedad y Transporte el incremento en los accidentes de tránsito se debe a la imprudencia de los conductores por uso de celular a ingesta también de bebidas alcohólicas y no respetar las señales de tránsito. A propósito de la pregunta que tenemos para usted en la teleencuesta de hoy el presidente Juan Orlando Hernández ya ha hecho un anuncio que solicitará al Congreso Nacional un incremento de los actuales 4600 a más de 5000 agentes de la Policía Militar del Orden Público. Tenemos dos años y meses para terminar de mantelar la estructura de las maras y pandillas de narcotraficantes que intentaron suplantar el poder político. Ahora hemos anunciado que vamos a solicitar al Congreso Nacional su autorización para seguir aumentando el número de los agentes de la Policía Militar del Orden Público. 4300 elementos no son suficientes. Tenemos que llegar un poco arriba de los 5000. Aquellos que se sentaron con las maras a negociar a negociar. Aquellos que después se sentaron a buscar espacios políticos. Les digo el camino está claro y todos sabemos dónde está cada quien. El juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en audiencia de declaración de imputados dictó detención judicial por el término de ley para ingirir a los cuatro colombianos capturados con 112 kilos de cocaína en altamar en el sector de Arrecife alargado en el cabo de Gracias a Dios. Los imputados son Francisco Antonio Fuentes Arce, Clint Brandt, Will Hawker Rivera y Darwin Pacheco a quienes se les supone responsables del delito de tráfico ilícito de drogas. Muy bien, nuevamente le mostramos cuál es la consulta de esta tarde por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños. ¿Cree usted que amerita un aumento en efectivo de la Policía Militar en esos efectivos? 21, pues no es criterio que sí, 11, que no. Mensajito al 1015, Marte también en el trisco día 15 y hoy gane ese 5000 lempiras completamente en efectivo. Vamos a hacer una pausa. Ánimo, hijos, ya falta poco para las vacaciones. Papá, ¿dónde vamos a ir? ¿A la playa? Sí, sí, por favor, vamos a la playa, por favor. Aló. Buen día, señor Mejía. Le hablamos de Banco Atlantia para informarle que usted tiene aprobado un extra financiamiento por 50,000 lempiras con su tarjeta de crédito. Nos vamos para la playa. En estas vacaciones date un extra. Llama a nuestro call center, consulta tu monto aprobado, visita una agencia y tú decides el plazo. Banco Atlantia, imagina, cree, triunfa. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Continuamos con las tendencias con lo que se convierte en viral, pero realmente mortal y fatídico. Ahora, el ABC del Diablo, un doloroso juego viral entre escolares y estudiantes. El juego o reto viral entre niños y adolescentes conocidos como el abecedario del Diablo es la nueva moda que incita a los menores de edad a lacerarse sus manos y muñecas o someterse a que alguien más los hiera mientras se recita cada letra y quien resiste y llega al final del abecedario consigue la ansiada victoria. Las heridas pueden ser provocadas con las uñas u objetos como piedras, tijeras, cuchillos o similares. La idea es que entre más se logre soportar las heridas, la valentía queda evidenciada y con ello la supuesta popularidad entre quienes participan en donde quien se rinde podría ser víctima de bullying. Esto es un llamado de alerta a los padres de familia y autoridades a estar vigilantes de sus hijos ya sean escolares o adolescentes lo que buscan en internet y a que se reúnen con sus amigos. Les informó Celi B. Hernández. Bueno, por la expresión que le pude leer en los labios a uno de los chicos echa de ver que son mexicanos por lo que dijo pero imagínate Mónica. No, 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 no. Bueno, qué bueno que cuando nosotros estábamos más jóvenes de los que estamos actualmente es decir, cuando éramos adolescentes no había este tipo de cosas que ahora se están mostrando. Lo más violento que podíamos jugar era cucarachita. Que fuera y veíamos una cucarachita y le dábamos un golpe a alguien pero de mutilarnos nosotros mismos para comenzar nuestros padres nos hubieran dado una buena tunda que creo que eso es lo que hace falta. Sí, verdad, más control de los padres y mucho más control y más disciplina ahora los padres quieren aceptar todo lo que los hijos deciden y le apañan todo. Yo le voy a decir una cosa Mónica, la den así un ángel pero no. Mis hijos son soldados porque yo les impongo disciplina. Bueno, tienen esa ¿cómo se llama? Educación militar. Bueno, vamos a cambiar de tema y este día se presentaron en la audiencia inicial nueve de los diez implicados en el caso Patuca tres, colusión y corrupción de los diez imputados a seis se le dictaron medidas sustitutivas y a tres detención judicial ya que también están acusados en otro proceso penal y a otro procesado se le libró orden de captura. Los imputados a quienes se le dictó detención judicial deberán permanecer en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto en Támara Francisco Morazán. Incluyó diez personas en su requerimiento fiscal, todos acreditaron su presencia excepto el señor Gabriel Prieto Gutiérrez sobre quien pende una orden de captura una vez que sea ubicado por las autoridades deberá ser puesto a la orden de juez competente y continuar el proceso en su contra. Un juez en materia de corrupción ha programado para el próximo viernes 12 de abril las conclusiones de las resoluciones de la audiencia inicial del caso fraude sobre Hualcarque. Se dio a conocer que el fin de semana concluyeron con la etapa de conclusiones y los abogados defensores manifestaron que no fue acreditada la comisión del delito. Los imputados son Roberto Lozano exgerente de la ANE, Roberto Cardona exdiceministro de CERNA, Roberto David Castillo Mejía, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera y Catarino Alberto López. Asimismo está Luis Eduardo Espinosa Mejía, Ana Lourdes Cruz, Aisha Gabriela Celaya Gómez, Mauricio Reconco, Flores y José Mario Carvajal Flores, además Oscar Javier Velázquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aglar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lisset Castillo Argueta e Isaida Odalia Pineda. A criterio de las autoridades del gobierno no es justo que a Honduras se le tilde como narcoestado ya que se ha hecho un gran esfuerzo para reducir los índices de violencia y criminalidad así como combatir el narcotráfico. Muy bien, en otras informaciones también está mucho por conocer sobre supuesta droga que fue encontrada en un contenedor ya en Bérgica y era procedente de Honduras. Ante eso, la dirección adjunta de rentas aduaneras inició una investigación en conjunto con instituciones hondureñas encargadas del proceso de importación y exportación y entes de investigación debido a esta incautación de un contenedor que llevaba droga en el puerto de Anderes en Bérgica y se especula que zarpó de Honduras. Más adelante le vamos a dar más detalles al respecto. Entre tanto, dejamos nuevamente en su pantalla la pregunta de la teleencuesta por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños. ¿Cree usted que amerita un aumento de efectivos de la policía militar? El presidente Juan Orlando Hernández destacó este día los cambios en materia de seguridad que ha tenido el país con la policía militar del orden público y encabezó este día la ceremonia de cambio de mando de dicha entidad que a partir de este lunes ya estará dirigida por el general de brigada Manuel de Jesús Aguilera en sustitución del también general de brigada Tito Livio Moreno. La pregunta por lo tanto en su pantalla más del 69% dice sí. Ahora el 70% dice que sí amerita un aumento de efectivos de la policía militar el otro 30% opina que no 5.000 empiras en efectivo cortesía de la tele encuesta podrían ser suyos con una sencilla participación hacemos una nueva pausa y ya volvemos dolor sufrimiento violación mutilación desintegración desintegración explotación sexual venta de órganos humanos y la muerte esto es lo que te espera y más al querer cruzar la frontera nada te asegura que llegarás no te dejes engañar el verano ya llegó y donde sea que vayas tu destino estará lleno de aventuras así como preparas tu malet para el viaje prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto respuesta rápida coberturas completas y respaldo permanente disfruta tu verano las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos suscribe tu seguro ya con la opción más confiable de mercado seguros Atlántida continuamos con más noticias en abriendo brecha la empresa de energía nacional eléctrica recibirá un flujo de caja anual de 3.307 millones de lempiras se renegocia los contratos de mutuo acuerdo con los diferentes generadores privados hay privilegios y hay élites económicas que sin duda van a mantener a flote esos contratos y que también han sido contratos firmados en algunos hasta por décadas y aquí tendría que verse cuáles serían esos contratos a quienes se les afectaría y sin duda al momento de tener una mejoría en la empresa estatal que es uno de los pilares fundamentales para la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería como beneficioso tener esta recuperación según proyecciones de expertos del Banco Central de Honduras aquellas personas que suelen manejar dólares y hagan uso del mismo lo comprarán al menos a 25.10 lempiras situación que generaría la depreciación de la moneda nacional alrededor de 60 centavos siendo un cambio de 24.34 a 24.93 lempiras por dólar lo que significa que el sistema financiero será de 25 lempiras según autoridades del Banco la variación esperada es baja comparada con la realidad del país tomando en cuenta factores como la baja en el precio del café así como los aumentos en los precios de los combustibles que presionan este tipo de cambio ya que se necesitan más dólares para poder comprarlo muy bien siempre en información económica y sobre todo en esto que ha venido afectando a muchos empleados del Info hoy ese día pues ha dado a conocer que ya está listo el dictamen que autorizará a la junta directiva del instituto de formación profesional a proceder a retiro voluntario de unos 700 empleados proceso que se llevará a cabo en dos partes así aseguran autoridades del Banco Central la Secretaría de Finanzas ya lo entregó el día viernes el equipo técnico del Banco Central ya lo trabajó ese día viernes mañana antes de las 2 de la tarde ya tenga la resolución del director ya hablo del monto la solicitud viene por 350 millones el dictamen de finanzas viene por un valor de entre 300 y 350 millones de la empira autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucidalpa denuncian el cambio de reglas por parte del Servicio de Administración de Rentas en el proceso de regularización la cual desencadena en la pérdida de créditos fiscales el problema fundamental de perder su crédito aparte de que ha perdido dinero y le cuesta más su regularización es que después eso le genera un bloqueo a su CAI y eso le impide poder facturar por ende lo deja en un estado de indefensión al no poder facturar no puede recaudar dinero para poder hacer el pago al tributo no le puede pagar a sus empleados no puede comprar mercadería bien y con el cambio climático han recomendado por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería iniciar la siembra de primera el 15 de abril esta fecha fue concertada por la Comisión Permanente de Contingencia porque los modelos estadísticos de Senados Copeco nos arrojan que esa fecha entran las lluvias en la zona sur y esto nosotros lo hemos dividido para lo que es la parte de la etapa fenológica del cultivo para que los milímetros de lluvia según los pronósticos de Senados Copeco sean los ideales Preguntas de Teleencuesta por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños ¿Cree que amerita un aumento de efectivos de la policía militar? Bueno, 78% dice que sí lo amerita 22% opina que no puede enviar mensajito al 1015 a porcibe por no o también puede marcar al asterisco 1015 el número uno por sí y número dos por el no 5 mil empiras completamente en efectivo podrían ser suyos cortesía de la teleencuesta de hoy ya volvemos En el instante que supe que venía en camino te amé y desde ese momento supe que daría todo por ti no sé qué serás cuando seas grande pero sé que tu futuro estará seguro Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida imagina cree triunfa Los mejores anfitriones son los que aman lo que tienen compre pescado frito por eso quieren compartirlo con todo el mundo todo el tiempo bueno a veces se toman un respiro venía al lago de Yujua venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo continuamos con más noticias en Abriendo Brecha bueno y con objetivo también de prevenir algunos accidentes viales este día el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas con APREM junto al Instituto de Transporte ya han revisado más de dos mil vehículos que serán utilizados por los turistas en la semana mayor que los trasladarán a distintos puntos del país asimismo ya hay personal distribuido para atender cualquier emergencia en los balnearios y playas también en el territorio nacional sin embargo en Mónica tuve la oportunidad de viajar este fin de semana y si me dio mucho que pensar cuando vi que había muchos vehículos muchos buses que echan ese huevo negro 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 contaminando el medio ambiente y también perjudicando a los que vamos a manejar porque eso también tiene que ser de preocupación para las autoridades de vialidad y transporte la contaminación ambiental producto de los mismos vehículos que transitan en las calles de Honduras veamos bueno ya hemos comenzado con las medidas preventivas y esto a través con el Instituto Hondureño de Transporte en cuanto al tema de las revisiones físico mecánicas que se comenzaron a partir del día 5 de marzo donde pues ya se llevan una revisión de más de 2000 vehículos verdad de los cuales pues ya se están certificando y esto pues con el objetivo de poder garantizar a la población que las unidades que se van a movilizar se encuentran en buen estado cabe mencionar de que ya hemos estado preparándonos verdad a nivel preventivo y esto pues haciendo revisiones también en balnearios y así mismo también en puestos donde hay bastantes movilizaciones tomando en cuenta que desde ya prácticamente las personas se están movilizando a lo largo y ancho del país también le informamos que las carreteras hacia los destinos turísticos del país se encuentran completamente listas para su disfrute El ministro de INSEP Puerto Pineda anunció que las carreteras de los distritos turísticos están en excelentes condiciones para que los veraneantes disfruten de la semana santa No hay duda pues que estamos listos con las carreteras para esta semana mayor es importante pues hemos hecho un trabajo en conjunto con todas las instituciones dentro del marco de Conoapredi y en este caso con Inves para que estén todas las carreteras en buenas condiciones para atender 3 millones 600 mil personas El mantenimiento y construcción de las carreteras del país cuentan con una inversión por los 200 millones de dólares y son fondos externos O sea la inversión que se haciendo actualmente es de cerca de 200 millones de dólares con fondos externos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica Según las autoridades de INSEP las carreteras de los diferentes destinos turísticos del país están listas pero tiene que tomar todas las medidas y conducir con suma precaución en Tegucigalpa Elido Celaya Pregunta nuevamente en pantalla mensajito al 1015 o marca disco 1015 por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de hondureños ¿Cree usted que amerita un aumento de efectivos de la policía militar? Ahora más del 79% dice que sí más del 20% opina que no 5 mil empiras en efectivo podría ser suyos Hacemos una nueva pausa y ya volvemos Mejor a pagar que pagar Así es Si usted ahorra energía ahorra dinero El gobierno de la república le ayuda a pagar su factura con el bono de energía Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatts hora Si consume 50 kilowatts hora su factura es de 250 lempiras con 20 centavos Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos Y si consume 300 kilowatts hora su factura es de 1527 lempiras con 20 centavos Con el bono pagará 1286 lempiras El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono Recuerde Honduras no produce petróleo Dependemos del precio del combustible a nivel internacional Mejor a pagar que pagar Recuerde Esto es Abriendo Brecha. Esta noche en Abriendo Brecha, el presidente Juan Orlando Hernández anunció este día que solicitará un incremento al Congreso Nacional de los actuales 4.600 a más de 5.000 agentes de la policía militar de orden público. El gobernante criticó duramente a los que se sentaron con las maras y después buscaron espacios políticos que no consiguieron y ratificó su intención de recuperar espacios en todas las comunidades del país para convertirlos en zonas de paz. En breve la información aquí en su noticiero, Abriendo Brecha, el camino a la verdad. Además le informaremos, dos inmigrantes indocumentados murieron hoy durante una persecución a alta velocidad por agentes de la patrulla fronteriza en el estado de Nuevo México, al sur de los Estados Unidos. Las compras por internet y el envío de encomienda causan una defraudación fiscal de unos 30 millones de lempiras anuales, según la Comisión de Reforma al Sistema Aduanero. Jóvenes hondureños participan en el abecedario del diablo, un nuevo reto que se ha vuelto viral en internet y que implica resistir un agudo dolor físico hasta completar la tarea. Se celebró hoy en el juzgado en materia de corrupción, la audiencia inicial fraude contra los 10 imputados en el caso conocido como Patuca 3, Colusión y Corrupción. Finalmente, Honduras y el Fondo Monetario Internacional iniciarán esta semana en Washington las reuniones técnicas en busca de un nuevo acuerdo, confirmó hoy el presidente del Banco Senal, Wilfredo Serrato. Los detalles de estas y otras informaciones más adelante, aquí en su noticiero, abriendo brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha, con Rodrigo Buonarevalo y su equipo informativo. Señoras y señores, de nuevo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de donde usted esté sintonizando en este momento, el noticiero más importante de la televisión hondureña. Su noticiero, Abriendo Brecha, que en este momento transmite por Telecadena 7 y 4 de la Corporación Televisentro, por Canal 10, y nuestro propio sistema de live streaming en la internet. www.abriendobrecha.tv, también www.tencanaldies.tv, sistemas utilizados por nuestra comunidad laboriosa de hondureños, residente en cada Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y también en la Madre Patria para sintonizar las noticias de Honduras a través del mejor noticiero de la televisión nacional, Abriendo Brecha. Muchas gracias por su sintonía, también recuerde que queremos hacer de Abriendo Brecha un constante diálogo con usted, amable televidente, de qué manera comparta con nosotros videofotografías, criterios y opiniones a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, interactúe con nosotros. En el conteo regresivo al nuevo año, estamos transmitiendo en el día número 98 de este año, 2019, quiere decir que estamos a 267 días para arribar al miércoles 1 de enero del año 2020. Más temprano, ya habíamos colocado en la pantalla de su televisor la pregunta de la telecuencia correspondiente este lunes 8 de abril de 2019. La interrumpir por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños, cree usted que amerita un aumento del número de efectivos de la policía militar que goza de toda la credibilidad e importante institución, unidad de las fuerzas armadas de Honduras que goza de mucha credibilidad y confianza por las acciones en combate a la democracia común y organizada en nuestro país. Surgió allá por 2013, la policía militar tiene 6 años, 4300 efectivos y algunas personas dicen que traigan a mi departamento la policía militar, que lleven a mi comunidad a la policía militar porque hay mucha confianza. Por cierto, este día hubo cambio de mando, ya el general Tito Livio Moreno entregó el mando al general de brigada de las fuerzas armadas Manuel de Jesús Aguilera. Así que ya hay un cambio de mando dentro de la policía militar del orden público, una ceremonia solemne que encabezó a Orlando Hernández esta mañana aquí en Tegucigalpa. Importante, y vamos a actualizar el sistema, Mónica, porque goza de mucha confianza la policía militar, está pidiendo a la población incremento del número de efectivos, el 78% dice sí y apenas un 22% dice no, Mónica Valladares. Feliz tarde. Feliz tarde, Héctor, y a la amable teleaudiencia también en este cambio de ceremonia se aprovechó para resaltar la gratitud que se le tiene a los oficiales que informan la policía militar y también les han asegurado que el pueblo hondureño también les agradece por estos esfuerzos, Héctor. Han enfatizado cómo las estadísticas de muerte de Honduras han disminuido en los últimos años gracias a esta institución, cuyos elementos han ido a todo el territorio hondureño para defender a la población. En el año 2012 se registraron más de 60 mil muertes, Héctor, comparando esa cifra con la guerra en Vietnam y las guerras internas de Nicaragua y en El Salvador. Esto se ha reducido de gran manera y lo hemos destacado desde la semana pasada, Héctor. Así es, un trabajo muy comprometido de esta institución en el combate a la delincuencia común y organizada. Hay un compromiso enorme de la oficialidad, también de los mandos intermedios, de la tropa, el combate a la delincuencia común y organizada y duro golpes que ha apropiado, por cierto, la policía militar del orden público. Hace unos instantes acaban de capturar una banda que se dedicaba al asalto de viviendas aquí en la colonia Santa María. De Tegucigalpio más adelante le estaremos brindando los detalles. Para participar, asterisco el 1015 por llamada, uno por el cito, dos por uno y por el mensaje, o A por el sí al 1015 o B por el no al 1015. Se gana este lunes 5 mil empiras en efectivo como premio de la teleencuesta. El sorteo lo realiza nuestro director al filo de las 6.45, 6.50 de esta noche. Así que a participar para que se pueda ganar 5 mil empiras en efectivo, que reitero, nuestro director, el licenciado Rodrigo Buñarevalo, lo realiza a eso de las 6.45, 6.50 de la noche. Mientras usted continúa participando, enviando su mensajito y llamada. Mi colega Mónica Valladres está lista ya con nuestra sección de barrios y colonias, Mónica. Efectivamente, Héctor, damos inicio con denuncias de barrios y colonias. Una vez más, capitalinos denuncian contaminación y la falta de una protección a un tragante frente al hospital Escuela. En el tema de barrios y colonias en esta capital, atendiendo la denuncia de nuestros evidentes, los trasladamos para la calle que se encuentra frente a la entrada principal de la sala de emergencia del hospital Escuela, donde muchas personas que asisten a diario a este centro asistencial están denunciando la gran contaminación que se encuentra en esta calle a causa que un tragante de agua lluvia se encuentra cubierto de basura y esto está causando malos olores, aparte, la gran contaminación. Entonces ya no dejamos poner basura, solo prácticamente los viernes que el carro pasa de recoger la basura, entonces se saca de los negocios. Aparte de eso, hay agua estancada. Aquí observamos, ¿verdad?, que cuando asean las casetas también todas esas aguas, ¿alguna parte cae a la caja o queda prácticamente a la luz del día? Exactamente, pero bueno, ya al cambio de lo de la agua, ya eso ya no sería problema, el problema está con lo de la basura, carros que parquean ahí, esa cuestión se mandó a arreglar, reparar la tapadera porque ya se ve que ya está un poco mala. Ahora solo queda esperar que las autoridades accionan el llamado que hacen estos capitalinos en relación a este tragante que se encuentra cubierto de basura frente al portón de emergencia de los Pira Escuela en Tegucigalpa, Manuel Alcántara, abriendo brecha. Línea de acción de abriendo brecha para que usted no reporte cualquier problema en su barrio o colonia vecindario, anote muy bien los teléfonos en pantalla. Recuerde que un equipo de prensa de nuestro noticiero se desplaza rápidamente a atender la denuncia. Vamos ahora a felicitar a los cumpleaños del día, hoy es una fecha muy especial, amables servientes, y vamos a comenzar saludando este lunes a la graciosa Elena Michel Mainaza Martínez. Está de cumpleaños y el saludo va de parte de sus padres, de sus primitos, de sus tíos y tías, y toda su familia que desean que Dios derrame sobre la pequeña Elena Michel, ricas y abundantes bendiciones. También estamos saludando en esta fecha a don José Francisco Mejía Manliberty. Felicidades y muchas bendiciones hasta la ciudad puerto de Tela, donde les saludan sus hijos, sus nietos y toda su familia. Desean que Dios derrame sobre don José Francisco, ricas y abundantes bendiciones, la familia Mejía Manliberty. Y él es el vidente de abriendo brecha allá en la ciudad puerto de Tela. Y aquí estamos saludando a más cumpleaños. Su esposa, hija, familia y amigos celebran la vida de don Tomás Gindel, quienes se unen a las noches de cariño y desean un feliz cumpleaños. Su familia, amigos y compañeros de trabajo, felicitan con mucho cariño a Wilmer Arriola. Hasta Ocotepeque, especiales saludos de cariño y bendiciones son para Carolina Herrera. Y hasta Tela, su vida la celebra junto a su familia y amigos, son para don Gerardo y Zaguirre. A todos ellos, abriendo brecha, les saluda. Aclaración, abriendo brecha no solicita ningún tipo de pago por la transmisión de sus avisos de cumpleaños, notas luctuosas, invitaciones a misa o convocatorias. Si usted tiene un cumpleañero, tráiganos la fotografía al edificio Torre Libertad de Tegucigalpa o envíela a través de nuestros correos electrónicos. Si alguna persona le cobra por este servicio, denúncialo a los teléfonos en pantalla. Recuerde que es una política de nuestro director, licenciado Rodrigo Wongare, va a oponer este medio de comunicación al servicio de los televidentes, al servicio de la comunidad. Busca trabajo, lápiz y papel en mano. Aquí está el Buró de Empleo, en Abriendo Brecha. Empresa requiere los servicios de un ingeniero agrónomo entre edades de 25 a 35 años. 94-60-1601 Interesados que residan en el litoral atlántico, con experiencia y que posean vehículo propio. Este fue el Buró de Empleo por Abriendo Brecha. Cartas denuncias a nuestro director a través de los correos electrónicos de Abriendo Brecha. Esta carta denuncia de vecinos preocupados de la aldea Las Casitas, aquí en el Distrito Central, Maleza en Terreno. Nosotros los vecinos de la aldea Las Casitas en Comayagüela estamos reportando que cerca de un centro de estudio privado, hay un solar baldío lleno de maleza y esto da lugar para que sea un nido de roedores y serpientes que se pueden propagar hacia nuestros hogares. Estamos pidiendo a los dueños del terreno que se tomen la tarea de limpiarlo y lo más pronto posible esta área, ya que en invierno esto puede traer más consecuencias y si no, que la alcaldía municipal del Distrito Central tome cartas en el asunto. Dice este grupo de vecinos muy molestos, preocupados de la aldea Las Casitas, Mónica. Iniciamos en este momento Héctor el recorrido departamental en Trujillo, donde nos informa Raúl Williams que hubo niños que recibieron hidroterapia. Este día niños con discapacidad de la Fundación Manos Chicas reciben hidroterapia de piscina. Nosotros estamos aquí haciendo una actividad, la llamamos hidroterapia, con el propósito de que los niños puedan tener un tipo de rehabilitación diferente a lo que normalmente están acostumbrados a hacer diariamente en la Fundación. Gracias a Dios ellos están muy divertidos, están pasándola bien y al mismo tiempo divirtiéndose y haciendo su terapia. Así es, es muy importante porque también ellos necesitan este tipo de ejercicios. Hola, bueno, aquí andamos con los niños de fisioterapia de la Fundación. Estamos haciendo lo que es hidroterapia. La terapia de agua es muy buena para que los niños puedan tener más movimiento. Si se hacen los ejercicios en el agua es muy bueno para sus músculos, para sus tendones y así el niño tiene más movilidad. Así que de vez en cuando nosotros venimos acá a las piscinas de campamento para hacer hidroterapia con todos ellos. Niños que tienen parálisis cerebral, niños que tienen muchos problemas de movilidad, muchos problemas para sentarse. Entonces esto ayuda mucho para que ellos puedan hacerlo mejor. Con este informe de estos niños de la Fundación Manos Chicas, compañero, retorno con ustedes de su corresponsal Raúl Williams. Gracias Raúl Williams desde el histórico puerto de Trujillo, ex capital de la República Hondureña, que por cierto, están trabajando para recibir a los vacacionistas en esta Semana Santa. Esta carta de denuncia nos envía un grupo de vecinos de la colonia Los Robles en Comiagüela. Calle a pedazos somos vecinos de Los Robles y estamos reportando que al menos en seis sectores de la zona las calles están en un estado deplorable. Situación que hace que nuestros vehículos se dañen para los que transitamos a diario y es un gasto volver a repararlos. Hace dos años estamos esperando por parte de las autoridades edilicias un proyecto para la reparación de estas. Pero nos han dejado con el problema en el abandono. Realmente ya no soportamos esta situación y esperamos una respuesta lo más pronto posible, dice este grupo de vecinos de la colonia Los Robles en Comiagüela. Alarmante sequía en el río Humuya, Héctor, esto en Comayagua. Beberley Martínez con los detalles. Esto es lo que queda del río Humuya, principal afluente de Comayagua y que abastece la represa del cajón y que hoy está siendo víctima de contaminación y la sobreexplotación de material no metálico desde 2014. Se observa la retroexcavadora y volquetas sacando material de arena y piedra sobre el río Humuya. Se ha extraído de forma ilegal más de un millón de metros cúbicos de material de construcción. Son suministrados y comercializados por la constructora Moncada y la concesionaria Contico, asegura Raúl Perdomo, productor y afectado con la sobreexplotación del principal afluente de Comayagua. Podían extraer 15 mil metros cúbicos por año. Parte del año pasado, en dos meses, ellos extrajeron 65 mil metros cúbicos. En los años que tienen ellos de estar operando ya sacaron más de un millón de metros cúbicos. Vecinos de la colonia Arturo Quesada en Comayagüela nos envían la siguiente carta de anuncia. Crisis por agua. A propósito, vean ustedes, pobladores de la colonia Arturo Quesada en Comayagüela denunciamos que hemos sufrido un fuerte, severo racionamiento de agua en las últimas semanas y realizamos grandes gastos al comprarla. Asimismo, la situación económica está difícil para pagar por este servicio. Casi a diario estamos haciendo un llamado a las autoridades del SANA-A para que prioricen en sus roles de racionamiento en esta zona y podamos recoger suficiente agua cuando no la suministran. Por otra parte, ahorrar un poco para suplir otras necesidades que tenemos, dice este grupo preocupado de pobladores de la colonia Arturo Quesada en Comayagüela. A propósito, Héctor, de esa crisis por agua en Choluteca, ¿seco el cauce del río también? El río Choluteca es una muestra de la fuerte sequía que está atravesando la zona sur del país. El representante de la UMA de la Corporación Municipal de Choluteca, Juan Benito Guevara, dijo. Nosotros tenemos el problema hasta el 20 de agosto. Posiblemente algunas lluvias solventen el problema para agua potable, pero el niño va a estar presente hasta el 20 de agosto. Entonces, estos años son cíclicos ahora cada tres, cuatro años y tenemos que estar preparados. La sequía ha llamado la atención a las autoridades municipales y ganaderos de esta zona, donde han prohibido lavar vehículos, botar basura y crear pozas de agua. Desde Choluteca, para abriendo brecha, María Chinchilla. Desde Choluteca, en el Golfo de Fonseca, Pacífico Hondureño, vamos ahora a la capital industrial hondureña. En la Costa Norte, el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, estuvo en el Bazar del Sábado. Está a la venta en el Bazar del Sábado, que ahora, y para mayor comodidad de los clientes, hay canastas con ruedas para el transporte de las compras con facilidad. Toda la espectacularidad del Bazar del Sábado la conoció el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva, que degustó el delicioso café Juanes de una de las exponentes del Bazar y salió impresionado del afán laborioso de estos emprendedores que muestran una honduras capaz de salir adelante. Los periodistas sanpedranos se encuentran capacitándose en protección a comunicadores. Los periodistas sanpedranos se capacitaron sobre la ley de protección montada por el Colegio de Periodistas, según su presidente Dagoberto Rodríguez. Desde 2001 al 2019 se reporta el asesinato de al menos 76 periodistas, comunicadores, trabajadores de medios, camarógrafos, fotógrafos, propietarios de medios del interior del país. Y a la fecha el mecanismo de protección da, valga la redundancia, protección a alrededor de 58 periodistas, más o menos, que están, y comunicadores que están recibiendo medidas de protección por amenazas a muerte. Los comunicadores ahora saben dónde acudir cuando se sientan amenazados o intimidados. Mientras tanto, motores vencidos de varios vehículos arrojan más monóxido de carbono al medio ambiente. Las andanzas en San Pedro Sula nos muestran estampas asfixientes, como la que deja escapar este vehículo en su desplazamiento por calles y avenidas. Va dejando un rastro imperdible de ese color tan especial que provee la mala combustión del motor. Monóxido de carbono, gas acariciador de bronquios y pulmones del torrente sanguíneo y en alta dosis es peligroso. Así es la Honduras nuestra de cada día, asfixiante. Entre tanto, el Banco Central de Honduras ha presentado una magnífica exposición pictórica. Sentimientos y colores 2019 es la magnífica exposición pictórica que las autoridades del Banco Central de Honduras inauguraron en San Pedro Sula en el marco del 62 aniversario de la sucursal de la institución en esta ciudad. Conmemorando 62 años de la presencia del Banco Central y aprovechamos esta ocasión para apoyar el arte, la cultura, invitar a los vecinos de esta ciudad a que compartan con nosotros y vean esta exposición que hoy lleva el nombre de Sentimientos y Colores. Diez artistas de la zona que hoy presentarán sus pinturas. Fue una espléndida noche de gala durante la cual los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar el arte de varios maestros del pincel de la zona norte, los cuales denotan en sus lienzos la ejecución de diversas técnicas, colores y temáticas, pero ante todo la manifestación artística de la individualidad implícita en su trabajo pictórico. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Ahora viene y desarrolla realidad aumentada aplicada al marketing. Creamos experiencias que permiten que su marca logre un punto emocional en la vida de sus usuarios y se pueda posicionar. Gracias a Honduras Startup llevaremos nuestro emprendimiento al siguiente nivel. Desarrollamos una plataforma que hará que la realidad aumentada sea accesible a todo el mundo. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. El Congreso Nacional ya comenzó a dictaminar las tres leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero, que marcan el inicio de las reformas electorales más importantes de la historia del país, impulsadas por el presidente Mauricio Oliva. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral y además el Registro Nacional de las Personas será modernizado. Para mayor transparencia, Mauricio Oliva nombró para dictaminar esas tres leyes orgánicas comisiones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición. Con estos tres nuevos organismos, se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Yo también tengo un sueño, un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen que paremos de botar basura trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño, el sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. Nunca tienen más basura. Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Esta noche en Abriendo Brecha, el presidente Juan Orlando Hernández anunció este día que solicitará un incremento al Congreso Nacional de los actuales 4.600 a más de 5.000 agentes de la Policía Militar de Orden Público. El gobernante criticó duramente a los que se sentaron con las maras y después buscaron espacios políticos que no consiguieron y ratificó su intención de recuperar espacios en todas las comunidades del país para convertirlo en zonas de paz. En breve, la información aquí en su noticiero Abriendo Brecha, el camino a la verdad. Y otras informaciones que nuestro director, el licenciado Rodrigo Buonareva, lo compartirá con ustedes más adelante. Mientras tanto, la pregunta de la teleencuesta está en pantalla. Los resultados sonidos a propósito de nuestro avance informativo para lograr la tranquilidad de los hondureños. ¿Cree usted que amerita un incremento en el número de efectivos la Policía Militar del Orden Público? El 78% está de acuerdo, Mónica, y apenas un 22% dice no. Así es, Héctor, y bueno, vemos que no saben mucha confianza por parte de la población la Policía Militar y de las mismas efectivas que no tienen los resultados. En los últimos cinco años, ¿verdad?, se ha observado una disminución en los niveles de violencia en nuestro país, principalmente la tasa de homicidios y seguramente hay una contribución enorme de la Policía Militar del Orden Público en que en el combate a la delincuencia común y organizada en nuestro país. Les recuerdo que el premio de la teleencuesta para este lunes son 5,000 empiras en efectivo. Así como lo escucha, 5,000 empiras en efectivo y para ganárselos usted tiene que enviar su mensaje y tu llamada si lo hace a través del sistema de llamadas y guassterisco y de equis. Presione la tecla número 1 por el sí oprime el 2 por el no y por el mensajito A por el sí al 10, 15 o B por el no al 10, 15. Actualizamos el sistema más de 180 comunicaciones en este momento 77% por el sí pero hay un 23% que dice no. Este verano don Castor te recomienda asegúrate de revisar los niveles de agua y aceite de tu vehículo también la presión de las llantas antes de viajar en verano. Yarashi Compañía número 1 en ferretería y también economía presenta Héctor Ordóñez en este momento con las condiciones climatológicas. Héctor. Las condiciones del tiempo para esta noche y mañana según nuestro centro de satélites en Ariendo Brecha establece una temperatura de 24 grados Celsius para toda la franja costera del Caribe 26 para el departamento insular Islas de la Bahía y 23 para la mosquitía hondureña y entre tanto Gatacamas y Juticalpa con 21 grados Celsius agradable la temperatura esta noche en las pampas o las llanas. ¿Qué va a ocurrir en el occidente de nuestro país? Las temperaturas van a descender hasta los 17 grados en la ciudad de los confines Gracias al Jempira la meseta de la esperanza y también en la sultana de occidente Santa Rosa de Copán ve 17 grados para Tegucigalpa igual de frío 23 grados para Nacaum y Choluteca. ¿Qué va a ocurrir mañana? Mediaba y ingresando el día las temperaturas se irán incrementando. Hay una temperatura vean ustedes de más de 30 grados para el litoral Caribe igual temperatura para Islas de la Bahía 32 grados en Gracias a Dios y 30 para Catacamas y Juticalpa mientras tanto 28 grados celsius en Gracias Copán y La Esperanza igual temperatura para la capital londureña 25 grados celsius y 34 grados para Nacaum y Choluteca. Estas han sido las condiciones del tiempo cortesía de Larachi compañía número uno en ferretería número uno en economía. Vamos a unos titulares de anuncios ya regresamos. Además le informaremos dos inmigrantes indocumentados murieron hoy durante una persecución a alta velocidad por agentes de la patrulla fronteriza en el estado de Nuevo México al sur de los Estados Unidos. Las compras por internet y el envío de encomiendas causan una defraudación fiscal de unos 30 millones de lempiras anuales según la comisión de reforma al sistema aduanero. Jóvenes hondureños participan en el abecedario del diablo un nuevo reto que se ha vuelto viral en internet y que implica resistir un agudo dolor físico hasta completar la tarea. Se celebró hoy en el juzgado en materia de corrupción la audiencia inicial por fraude contra los 10 imputados en el caso conocido como Patuca 3 Colusión y Corrupción. Finalmente Honduras y el Fondo Monetario Internacional iniciarán esta semana en Washington las reuniones técnicas en busca de un nuevo acuerdo confirmó hoy el presidente del Banco Central Wilfredo Serrato. Los detalles de estas y otras informaciones más adelante aquí en su noticiero abriendo derecha el más valorado por la teleaudiencia nacional. en el instante que supe que venías no hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias los momentos valiosos se guardan en el corazón celebramos que somos familia y que nada nos va a separar que si juntos luchamos el sueño se puede lograr Banker Domatic le daos valor a tus ahorros cada día pesa más abriendo brecha punto tv el diario digital de abriendo brecha por la inmensidad de impresiones y usuarios más de 152 millones 637 mil 321 impresiones más de 8 millones 712 mil 564 sesiones y tenemos más de 4 millones 43 mil 30 usuarios únicos son más de 4 millones de personas las que se informan por el telenoticiero abriendo brecha y su diario digital abriendo brecha punto tv abriendo brecha en sus 31 años de transmisión continua siendo el noticiero más valorado por la teleaudiencia nacional con la opinión más influyente entre las audiencias hondureñas dentro y fuera del país abriendo brecha el más visto ahora una potencia informativa digital este verano tu programa preferido está pasando viene a refrescar tus tardes para que pases en nuestra compañía momentos inolvidables recuerda de lunes a viernes está pasando exclusivo de televisión educativa nacional ten canal 10 además le informaremos dos inmigrantes indocumentados murieron hoy durante una persecución a alta velocidad por agentes de la patrulla fronteriza en el estado de Nuevo México al sur de los Estados Unidos las compras por internet y el envío de encomiendas causan una defraudación fiscal de unos 30 millones del envío anuales según la comisión de reforma al sistema aduanero jóvenes hondureños participan en el abecedario del diablo un nuevo reto que se ha vuelto viral en internet y que implica resistir un agudo dolor físico hasta completar la tarea se celebró hoy en el juzgado en materia de corrupción la audiencia inicial por fraude contra los 10 imputados en el caso conocido como Batuca 3 colusión y corrupción finalmente Honduras y el Fondo Monetario Internacional iniciarán esta semana en Washington las reuniones técnicas en busca de un nuevo acuerdo confirmó hoy el presidente del Banco Central Wilfredo Cerrato los detalles de estas y otras informaciones más adelante aquí en su noticiero abriendo brecha el más valorado por la teleaudiencia nacional en aeropuerto de Honduras somos responsables somos modernos somos referentes en calidad y servicios somos aeropuerto de Honduras pregunta de la teleencuesta en pantalla abriendo brecha le está consultando amable entrevidente para que pueda interactuar con nosotros por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños ¿cree usted que amerita un incremento en el número de efectivos la policía militar del orden público? para participar usted tiene dos vías y elige el sistema de llamadas y el número de efectivos oprima el uno por el sí presiona el dos por el no si lo hace por el sistema de mensajito es diferente a por el sí al 1015 o ve por el no al 1015 queda inscrito para ganarse este 5 mil empiras en efectivo por cortesía de la teleencuesta de abriendo brecha 5 mil empiras en efectivo regresamos a la parría está votando el público más de 200 comunicaciones y ya se encuentra con nosotros nuestro director el licenciado Rodrigo Wong Arevalo licenciado muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días a todos nuestros amigos pues es interesante el desempeño que tiene la teleencuesta de abriendo brecha esta noche de 215 ya pasamos la barrera de los de los 200 de los 215 más del 81% dice que sí que dado los resultados obtenidos por la policía hondureña para lograr la tranquilidad de los hondureños amerita que se aumente el número de efectivos militares el número de efectivos de la policía militar interesante esto interesante yo creo que cuando la gente está viendo los resultados la gente se rinde a los resultados todos nos rendimos a los resultados lo que no se puede es falsear la realidad no se puede estar pronunciando éxitos en medio de la de la de la de la de la evidencia de la evidencia o cuando como se puede decir cuando la gente se está quejando de la quejadumbre de la quejadumbre como dicen en los vendarios o sea la queja generalizada pero hay 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 datos hay números que hablan en favor de los resultados de la policía no se pueden ocultar ni los quieren ni los que quieren contradecirlos porque están en el papel de opositores políticos que ese es su papel uno tiene que entenderlos y en todo país tienen que haber opositores si no hay opositores no se establece también la balance y el sistema de equilibrio político que debe de existir aunque algunas veces los que están en el papel de opositores son burdos son burdos porque cuando les toca les ha tocado actuar el frente de la función pública han demostrado una ineptitud que Dios da miedo Dios mío bueno 250 personas están votando en la encuesta esta tarde noche y más del 81% dice que sí están de acuerdo que amerita un aumento de efectivos para fortalecer más la policía militar solo un 18% más de un 18% dice que no premio de esta noche Mónica 5000 empiras completamente en efectivo y por cortesía de la tele encuesta pueden ser completamente suyos con mandar un mensajito al 1015 o bien puede marcar al asterisco 1015 recordamos los resultados de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal que ha destacado que las dos ciudades más importantes de Honduras ya no están entre las 25 ciudades más violentas del mundo y esto es también gracias a los esfuerzos de la policía militar por lo tanto la pregunta de hoy ahora licenciado más del 80% dice que sí amerita un aumento de efectivos de la policía militar pero el 19% opina que no 265 personas personas votan en este momento bien esta noche en el comentario editorial les pido que me acompañen a una reflexión jugar a dividir hemos estado viendo el comportamiento del nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele y no deja de preocupar porque pareciera que se percata que ya no está en campaña electoral que ahora es el presidente electo no ha asumido todavía la posesión del poder es el presidente electo pero está jugando a una política de confrontación innecesaria con sus colegas vecinos del triángulo norte ya lo abordaremos en la hora del comentario a las 6 y 54 de esta noche pero mientras tanto tenemos una serie de temas informativos que abordar adelante Mónica y temas también preocupantes en cuanto a la migración indocumentada de hondureños la cifra de hondureños retornados de México y Estados Unidos va en ascenso el incremento se debe a que tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses han reforzado medidas en el caso de Honduras las estadísticas revelan que hasta el 31 de marzo pasado han sido retornados 19.605 hondureños de los cuales 16.369 son adultos y 3.236 son menores de edad reflejando un aumento en el primer trimestre de 3.380 personas en comparación al año pasado el jefe del departamento de arbovirosis de la Secretaría de Salud Gustavo Urbina manteniendo que se registran 1.650 casos de dengue grave y 3.240 sin signos de alarma un grupo de pacientes renales llevaron a cabo un plantón en el Instituto Odeño de Seguridad Social del Barrio La Granja los manifestantes aseguraron que no les dejaron entrar a la clínica de hemodiálisis el plantón en la toma que tuvieron ellos una mañana un grupo de pacientes no son todos los pacientes renales queremos aclarar un detalle tenemos 300 pacientes renales son 300 personas que reciben tratamiento de hemodiálisis unos un día otros al día siguiente entonces un grupo de ellos se tomaron las instalaciones lo que hizo es que la parte de lo que le correspondía a su tratamiento a las 6 de la mañana no lo pudieron haber recibido el cuerpo de bomberos de Honduras informó que el primer trimestre del año se registraron más de 21 mil hectáreas de bosque incendiados oiga usted 21 mil hectáreas de bosque afectadas por los incendios forestales en gracias a Dios Lloro, El Paraíso Intibucá, Santa Bárbara Francisco Morazán y Olancho fueron los territorios donde más afectado estuvo el patrimonio forestal dañado según nos dicen los bomberos todavía nos queda la época de abril que es una época bastante fuerte en incendio debido a que la mayoría de campesinos se prestan para esperar la lluvia para su siembra y en ese sentido la mayoría de ellos usan el fuego para hacer la limpieza de sus predios sin ninguna medida de seguridad muchas veces con rondas que no son técnicamente adecuadas la incidencia es mayor que el 2018 pero sin embargo todavía la cantidad de áreas no sobrepasan la cantidad quemada en el 2018 a partir del 15 de abril la Secretaría de Agricultura y Ganadería recomienda iniciar los cultivos de la siembra de primera sobre todo en el llamado corredor seco en esta fecha se ha concertado por la comisión permanente de contingencia que ya posiblemente va a estar el periodo de lluvias hoy hemos tenido en Tegucigalpa un cielo completamente encapotado pero la lluvia se resiste a caer la lluvia no nos parece que no nos quiere porque esperábamos que lloviera esta tarde pero no ha llovido vamos a ver porque los modelos estadísticos de Senado Copeco nos arrojan que en esa fecha entran las lluvias en la zona sur y esto nosotros lo hemos dividido para lo que es la parte de la etapa fenológica del cultivo para que los milímetros de lluvia según los pronósticos de Senado Copeco sean los ideales el próximo viernes se va a llevar a cabo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería la Ferisac Marisco 2019 ahí participan participarán unos 50 expositores del rubro se promueve la relación directa entre el productor y el consumidor miren ustedes los buenos camarones los pescados estos camarones son y el pescado seco también hay un robalo que se ve que está muy seco bien hecho este pescado Mónica para tu conocimiento es muy bueno este es pescado fresco pero el pescado seco cuidadito si tiene el colorcito verde porque significa que ya se oxidó se inmoheció y le han caído elementos que pueden ser fatales incluso como alimentos este es el pescadito recibe sacado y estos son los camaroncitos que para un buen coctel de camarones no caen mal así que ya lo saben primera calidad inocuos seguros de consumir y eso será el día viernes este viernes antes de irse a la costa los que ya tienen cita en la costa pueden llevar los mariscos de aquí les garantizamos la calidad les garantizamos buenos precios y también es un apoyo directo a nuestros pequeños productores a propósito de semana santa el hotel honduras maya es el lugar perfecto para vacaciones en este verano si usted no va a salir de tegusigalpa ahí puede disfrutar de esta amplia piscina y claro la mejor gastronomía así que le esperamos en semana santa le vamos a agradecer con todos los los detalles que tenemos todas las exquisites que tenemos del menú así es gracias y bueno puede venir a comer riquísimo así es que te parece hemos caído el mar a tegusigalpa solo tienen que visitarnos aquí en el hotel honduras maya que bueno eso solamente tienen que visitar con el objetivo de prevenir accidentes el comité nacional de prevención de movilizaciones masivas con APREN junto al instituto del transporte ya han revisado más de dos mil vehículos que serán utilizados por los turistas en estas cuestiones de la semana de la semana santa así lo han dicho hoy los jefes de operaciones de COPECO y la FEDCAM está supervisando balnearios privados instalaciones de colegios profesionales con piscinas hay muchos lugares que tienen estas piscinas privadas y además hay clubes sociales que tienen piscinas pues hay que revisarlos porque muchas de estas aguas pueden estar infectadas y hay que tratarlas debidamente con los químicos que son esas sales y esos productos ¿cómo se llama? el cloro ¿verdad? el cloro los puntos químicos para limpiar el agua de la piscina y que no sea pero son necesarios porque si no ahí como se baña un montón de gente alguna gente es inconsciente hace sus necesidades especialmente el orin lo deposita ahí entonces estas aguas se infectan y hay que tratarlas periódicamente para que no sea una amenaza para la piel el patronato nacional de la infancia para recibir los premios los números son el 60 al pecho y 06 al revés felicidades a los ganadores a todos los que está jugando la chica la chica está recobrando su impulso que bueno en la lotería hondureña y frente a la poderosa lotería la loto yo creo que la chica tiene todo lo de sobrevivir porque la gente no se ha olvidado de la chica el alcalde de Bucigal Patitos Fura ha estado en la unión de ciudades capitales latinoamericanas México y del Caribe desde el 5 y el 6 de abril se ha realizado en Montevideo, Uruguay y ahí ha recibido un cúmulo de experiencias y a ver que podíamos decir que es lo que le íbamos a preguntar a Héctor nada más se terminó porque el número de la chica ya lo dio a conocer Mónica a ver Mónica como va la telecuesta esta noche la monitoreamos y la dejamos en pantalla le hacemos la invitación a usted para que interactúe con nosotros acuérdese que se puede ganar un premio de 5 mil empiras completamente en efectivo por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños cree usted que amerita un aumento de efectivos la policía militar ahora más del 82% dice que sí lo amerita el otro 17% opina que no bueno quien está de cumpleaños el día de hoy vamos a ver ah no si es la señora que tiene está cumplido 104 años ay que belleza happy birthday me puede dar los datos Héctor es una gran amiga que pedí hoy que me pasaran aquí los datos no tengo los datos no se pierde abriendo brecha que barbaridad si no pero yo pasé los datos ahí porque me sacaran pero dejémoslo para mañana aguardémoslo porque sabe cuántos años cumple esta honor señora ¿cuántos? 104 104 me imaginé que buen cálculo caramba si desgraciadamente se nos traspopelaron los datos pero la vamos a tener mañana así que la recuerda Marlon para darle la felicitación y bueno vamos al compacto deportivo de esta noche los deportes en abriendo brecha son presentados por Bacredomatic para darles un futuro ahora estos son los deportes en abriendo brecha el coordinador de árbitros hondureños Pedro Rebollar dio su análisis de la actuación de Melisa Pastrana en el clasgo capitalino para el mexicano el penal está bien señalado por la jueza ya que el defensor azul hizo un movimiento claro en busca del balón y consciente o no eso no se califica por lo tanto Pastrana hizo bien en hacer caso a su asistente por otro lado Eden Hazard está cada vez más cerca del Real Madrid el delantero belga señaló que primero debe terminar la temporada con el Chelsea y después verá la posibilidad mientras que su técnico Mauricio Sarri confesó que es muy difícil retenerle porque él quiere tener otra experiencia por último vuelve la Champions League en su fase de cuartos de final este martes a partir de la una de la tarde el Tottenham recibirá en su nuevo estadio al Manchester City de Pep Guardiola y a la misma hora el Porto de Iker Casillas visitará Anfield para jugar contra el Liverpool de club estos fueron los deportes en Abriendo Brecha no hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias los momentos valiosos se guardan en el corazón celebremos que somos familia y que nada nos va a separar que si juntos luchamos el sueño se puede lograr Bacredomatic le damos valor a tus ahorros los deportes en Abriendo Brecha fueron presentados por Bacredomatic le damos valor a tus ahorros en cada lugar hay personas con tanto amor por su tierra que cruzarán cualquier distancia para asegurarse que no te vayas sin un pedacito de ella venía gracias venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo los fines de semana se comienzan con sabor ven a Nifunifab Ulevar Morazán a probar nuestros deliciosos desayunos disfruta la primera comida del día con la familia y amigos aseguramos que será un momento único y sabroso revisa tus eventos corporativos cumpleaños baby showers y demás con un desayunado grande te esperamos los sábados y domingos desde las 8 de la mañana en Nifunifab Boulevard Morazán miren lo que puede pasar cuando la gente quiere hacerse justicia por sus propias manos en Danlí pobladores de Danlí agarraron a un ladronzuelo lo maniataron y le dieron su paliza y lo tuvieron allí amarrado por un rato el hombre con una identidad no establecida fue capturado luego que despojó de un teléfono celular a una muchacha del hogar ahí está lo agarraron bien le pegaron su pequeña tunda y los pusieron ahí esto está pasando y la gente ya está harta de los ladronzuelos ¿cómo va la tenista Mónica? nuevamente la dejamos en pantalla le invitamos a que participe por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños ¿usted cree que amerita un aumento de efectivos de la policía militar? más del 81% dice sí por los resultados podemos decir que amerita un aumento de efectivos el otro 18.90% opina que no hace rato pasamos la barrera de los 300 y ahora estamos por los 362 participantes y el premio de esta noche el premio de esta noche solo con una participación puede ser suyo 5.000 empiras completamente de efectivo por cortesía de la teleencuesta de Abriendo Brecha un par de anuncios y luego regresamos con el estado del tiempo los sucesos de esta noche yo les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido en Banco de Occidente abrimos una cuenta cipotes una cuenta juvenil y mi cuenta y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa ahora les toca a ellos mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre le servirá mejor Banco de Occidente apoyando al pequeño y hacemos el grande del mañana de la ciudad de la ciudad en la ciudad de la ciudad para la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos realizando el impostercable debate que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo que responda a las exigencias del siglo XXI. Padres de familia, maestros, especialistas y profesionales de los distintos ramos deben participar en este histórico debate educativo. Ten Canal 10, el canal pensado para educar a Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resto del territorio nacional bajo condiciones secas, temperaturas cálidas en horas del día y descenderán en horas de la noche. Muy bien, muy bien, Héctor. Ahora vamos con 442 participaciones, Mónica. Pasamos la barrera de los 400. Y la tendencia se ha mantenido. El sí sobre el no, solo que aumenta la votación y ahora más del 81% dice que por los resultados de la policía militar sí amerita un aumento en la misma, pero el otro 18% opina no. ¡Premio de hoy! 5.000 empiras completamente en efectivo son cortesía de la pregunta de la teleencuesta de hoy y pueden ser tuyos. Comentarios de esta noche jugar a dividir, pero ya está Carla para que nos cuente algunos sucesos. Adelante, Carla. Muy buenas noches. De inmediato comenzamos con los sucesos. En Corrés, un ciudadano identificado como Carlos Antonio Orellana, de 45 años, fue atribuido por sujetos desconocidos que lo venían persiguiendo varios kilómetros antes. El trágico hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de su vehículo, a la altura de una zona conocida como El Centavo, en Villanueva, Cortés. Los sicarios fuertemente armados se conducían a bordo de dos automóviles en los cuales rápidamente se dieron a la fuga de la escena. La policía, para variar, está recabando evidencias porque aún no tiene un móvil claro que los lleve a esclarecer la violenta acción. Mientras tanto, en otros sucesos, asesinan a obrera de Maquila, en Choloma. En el resumen policial, una obrera de la Maquila fue asesinada en su apartamento de Cerro Verde de Choloma. Tras ser apuñalada por desconocidos, la policía rompió las puertas de su cuarto para indagar el crimen. Mientras que Juan López, de 29 años, alias El Gordo de la Mara ES-13, fue detenido por la policía antimaras y pandillas de Villanueva, cuando con talonarios de rifas falsas, se dedicaba a la extorsión, usando un celular y el talonario. Y por último, la policía capturó a estos dos individuos, acusados de hurtar en viviendas en la colonia Palermo y Vendec, del Progreso Lloro, utilizando este vehículo color verde agua, y ahora están en prisión. Y en Comayagua, accidente vehicular deja dos muertos. Dos personas resultaron muertas luego de un brutal accidente ocurrido en el kilómetro 142, en Taulabé, municipio de Comayagua, hecho ocurrido a altas horas de la noche de este domingo. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha expremado los operativos en la colonia La Prisa de Comayagüela, luego del enfrentamiento armado que dejó como resultado un presunto pandillero muerto, identificado como Jason Joel Cárdenas, y un policía herido. La persecución ocurrió el domingo, cuando presuntamente llevaban a una persona secuestrada, capturaron a 10 supuestos pandilleros de la 18. Una riña entre privadas de libertad de la cárcel de Támara dejó como resultado una reclusa herida. Todo comenzó cuando a una de las protagonistas le autorizaron a hacer una llamada telefónica. Lo provocó la ira de otra compañera. Las dos pertenecen a la pandilla, contrarias. Continuamos con Mónica Valladares. Continuamos, Carla. En el área judicial, los registros federales indican que digna Azucena Valle Valle, de 52 años. Integrante del cárcel de los Valle Valle, ya salió de prisión. Según la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, digna Valle, fue liberada el 28 de noviembre del año anterior, 2018. Freddy Najera, en el cachiro de Bisleonel Maradiaga, señaló en sus testimonios que Najera habría persuadido a otros conspiradores sobre la necesidad de silenciar. Alzar Antidrogas, Julián González pidió anular el acuerdo de culpabilidad que firmó a finales del 2018. Según autoridades de viabilidad transporte, en el primer trimestre del año se contabilizaron un total de 408 personas que han perdido la vida en más de 1.700 accidentes ocurridos en distintas carreteras del país. Que la Comisión Técnica, integrada por la Secretaría de Mi Ambiente, logró neutralizar la sustancia de ácido sulfónico derramado al accidentarse un vehículo cisterna, el pasado 3 de abril, entre la carretera de Florida Copán a Copán Ruinas, es lo que da a conocer el comunicado de la Secretaría de Mi Ambiente. Este día se presentaron para audiencia inicial nueve de los diez implicados en el caso Patuca, tres, corrupción y corrupción. De los diez imputados a seis, se les dictaron medidas sustitutivas y a tres, detención judicial. La maestra Sumilda Erazo nunca se imaginó que el novio de su hija le tendería una trampa mortal. El supuesto victimario de la maestra Sumilda Erazo Munguía, del Patria de la Lima, el estudiante de Medicina César Augusto Cón Hernández, quedó en prisión acusado de asesinato y el viernes tendrá su audiencia en los tribunales sanpedranos, según el vocero del Ministerio Público, Elvin Guzmán. Elementos más que suficientes para que la fiscalía motivara un requerimiento fiscal por el delito de asesinato. A él ya se le creció la detención judicial y el día viernes a las nueve de la mañana está prevista la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público va a presentar los elementos que lo implican a él en este hecho. Este joven fue novio de la hija de la maestra asesinada y tenía una coartada que de él mismo se la creyó. Héctor Rodoña tiene otras noticias. Le informó al señor que se ha incendiado un automotor que transportaba caña después de derribar un poste de energía eléctrica en San Pedro Sula. Y el cuerpo de bomberos de Tegucigalpa atendió esta tarde un aparato exigente vehicular de un carro turismo que cayó a una hondonada en la colonia San José de la Peña de Comayagüela. Entre tanto, los cuerpos de escorro recuperaron el cadáver de un hombre de las aguas del río Tocó en el departamento de Colón. Y en vía nueva corteza, policía detuvo un sujeto identificado como Juan Manuel Salinas López, alias El Gordo, sospechoso del delito de tráfico de drogas y extorsión. Y hace unos instantes, las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, ha capturado en una operación especial a tres sujetos fuertemente armados con fusiles AR-15 cuando asaltaron varias viviendas de la residencial Santa María en San Pedro Sula, licenciado. El presidente Juan Eduardo Hernández anunció hoy que solicitará al Congreso Nacional un incremento para subir de los actuales 4.600 policías a unos 5.000 agentes de la policía. Es decir, actualmente tiene el cuerpo policial más o menos 4.600, y lo que propone Juan Orlando es unos 400 más para tener unos 5.000 agentes de la policía militar del orden público. El presidente criticó a los que sentaron con las maras, a los que se entendieron con las maras, y después buscaron espacios políticos que no siguieron, y ratificó su intención de recuperar espacios en todas las comunidades del país para convertirnos en zona de paz. Por eso es que hoy estamos sometiendo a la teleincuesta de Abriendo Brecha la pregunta que tienen aquí en la pantalla. ¿Por los resultados obtenidos para lograr la tranquilidad de los hondureños, cree usted que amerita un aumento de efectivos de la policía militar? Más del 82% ahora dice que sí, pero más del 17% opina que no. Bueno, casi el 83%, 82.95% o 83% dice que sí, que está de acuerdo, es decir, que amerita un aumento de efectivos de la policía militar, pero pasaría de 4.600 a 5.000, pues el aumento es de unos 400 números, 400 tropas o 400 policías. Elementos, sí. Sí. Ahora el 17% dice que no, no está de acuerdo. Y el premio de hoy... 5.000 emperas en efectivo son la cortesía de la teleincuesta para usted. Pueden ser completamente suyos con un mensajito al 10.15 o marcando al asterisco 10.15. Y el mundo también es noticia en Abriendo Brecha. Iniciamos el resumen internacional en Estados Unidos. Dos personas que viajaban en un vehículo que transportaba indocumentados murieron el sábado durante una persecución policial en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, cerca de la frontera con México. Los inmigrantes, cuya identidad no ha sido divulgada, viajaban junto a otras nueve personas en una furgoneta gris que circulaba por una autopista entre las localidades de Columbus y San Teresa en el condado de Doña Ana. Alertados por una denuncia de una posible entrada irregular al país, agentes de la CBP de El Paso, Texas, localizaron el vehículo e intentaron darle el alto. Sin embargo, la furgoneta no se detuvo, lo que dio lugar a una persecución a alta velocidad por la autopista que terminó cuando las autoridades desplegaron una cadena de púa para obligar a frenar al conductor del vehículo. Sin embargo, este optó por girar bruscamente, lo que provocó que la furgoneta volcara de manera violenta. Las autoridades certificaron la muerte de los dos individuos que habían salido expulsados de la furgoneta y procedieron a arrestar al resto de los pasajeros. En México, a tres meses apenas de su gestión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera directa 74.3% de los contratos registrados en Compranet. Informó mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En un comunicado, la organización señaló que de 28.458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3% se utilizó la licitación pública y en el 7% la invitación restringida. En los 116 días que lleva este gobierno, se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios. ¡Gracias! Quizás vayas rápido en el camino Y habrá gente así O tal vez, jejeje, así Caminos que te lleven por aquí Algunos en los que quizás te pierdas A veces te sentirás así O así Lo importante es cómo enfrentas el camino Todo puede pasar Pero que pase junto a tu Sportage Distribuidor exclusivo para Honduras Corporación Ya A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido En Banco de Occidente abrimos una cuenta Cipotes, una cuenta Juvenil y mi cuenta Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa Ahora les toca a ellos Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre les servirá mejor Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El verano extremo de uno regresa cargado de premios Gana 10 Mitsubishi ASX al armar la palabra Dynamax O gana al instante 65 motos Honda y 65 televisores de LG El verano extremo con uno Mónica la semana pasada celebramos que subimos a los 4 millones de usuarios Pues esta noche suenan las campanas de nuevo Uy Hemos avanzado de 4 millones a 103 mil 131 Se nos agregaron más de 100 mil nuevos usuarios en abriendo brecha.tv 4 millones 103 mil 131 usuarios En una semana En una semana Es increíble O sea que vamos con un crecimiento acelerado Como decía un gran amigo nuestro narrador deportivo Don Efraín Zúñiguez Con que Dios lo tenga en su seno Va a grandes zancadas esto Como dicen va a paso acelerado Y en las impresiones Ya tenemos 154 millones 886 mil 525 impresiones Y estamos a punto de llegar a los 9 millones de sesiones Pero lo más impresionante es que tenemos ya más de 4 millones y en mil usuarios 4 millones 103 mil 131 usuarios Una cifra envidiable Kevin Macleanan es el nuevo sectario de Estado Que reemplaza a la señora Christian Nielsen Recuerdan que la semana pasada hice un comentario que titulé No se puede quitar lo que no se ha dado Ahí criticamos la actitud del presidente Donald Trump De echar por la borda De pisotear toda la aproximación que había logrado una semana antes O unos días antes Con los presidentes del Tengono Norte Centroamericano Y dije que esta señora tenía que haber estado indignada Frustrada Porque su jefe superior Le había pisoteado Le había botado todo lo que ella había logrado Con los socios del Tengono Norte Ahí hicimos Y nos atrevimos A decir que esta señora iba a renunciar Y renunció inmediatamente a los pocos días Y ahora ya hay uno nuevo Que es Kevin Macleanan Un veterano de aduanas Que reemplaza a la señora Christian Nielsen Que ya es historia En la gobernatura de Donald Trump Unos anuncios en el tema del comentario editorial Esta noche Jugar a dividir Regresamos con el monitor financiero En cada lugar Hay personas con tanto amor por su tierra Que cruzarán cualquier distancia Para asegurarse que no te vayas sin un pedacito de ella Venía gracias Venía más que un destino Instituto Anduño de Turismo Vamos a disfrutar Almacenes, el cristal Ya llegó el verano Vamos a gozar Variedad de modas Estilos y colores En el cristal encuentro Todo lo que busco Hoy me gusta Y aprovecha el sol está caliente Vamos a disfrutar con mi gente Luciendo otra vez de baño En el cristal está el ambiente Este verano lo vamos a disfrutar Comprando con mi gente Además se necesitan Chavos Yo me quiero dormir Óptica Santa Lucía La mejor imagen para tus ojos Por la transformación del sistema educativo nacional En Canal 10 En forma conjunta con la Secretaría de Educación Las universidades hondureñas Y todos los actores especialistas en el campo educativo Estamos realizando el impostercable debate Que nos dará las conclusiones Para lograr un sistema educativo Que responda a las exigencias del siglo XXI Padres de familia Maestros, especialistas y profesionales De los distintos ramos Deben participar en este histórico debate educativo Ten Canal 10 El canal pensado para educar a Honduras INSA Calidad Superior presenta Consúma lo nuestro Conocemos la empresa Bordados Élite Estos bordados son hechos con calidad extrema Los bordados son personalizados Los cuales usted puede elegirlos Ya pueden ser en cojines En toallas Para toda ocasión Estamos ubicados en Nueva Centro En el primer nivel Al frente de Banco Atlántida Los bordados Élite Son de calidad Y nos hacen decir Que es por esto Que debemos consumir lo nuestro INSA Calidad Superior Presentó Consúma lo nuestro Los que saben Saben Y solo las baleadas Hechas con harina Doña Blanca Saben tan bien Esta por ciento No hay mejor Alegría en la vida Como aquellas Pequeñas victorias Los momentos Valiosos Se guardan En el corazón Celebremos Que somos familia Y que nada Nos hace parar Que si juntos Luchamos El sueño Se puede lograr Backredomatic Le damos valor A tus ahorros Monitor financiero Presentado por Backredomatic Le damos valor A tus ahorros Vida no tiene que ser Casa Trabajo Casa ¿Qué te parece Casa Trabajo Fútbol con amigos Fútbol con los niños Tranquilidad Cascada Surf Cocinar Fotografiar Contemplar las estrellas Casa Ahora tu mundo Se ha vuelto más grande Nueva Rap 4 Es otra historia Los funcionarios Los funcionarios del gobierno Dicen que las carreteras De los distritos turísticos Están inmejorables Y si están así En este estado Como las hemos visto Por ejemplo La carretera del sur Excelente La carretera del norte Muy buena Hasta cerca De San Pedro La carretera del litoral Dicen que está muy buena La carretera del occidente Es la que se está mejorando Así que Y algunas Es que están en construcción Pero se está trabajando Intensamente Y en esto hay que darle Al César Hay un trabajo intenso Para mejorar las carreteras Por todos lados Esto Es muy prometedor Porque significa Que en un año La carretera de Valladolid Por ejemplo Que se la rehicieron Por completo Están en muy buenas condiciones Bueno pues Nada mejor que viajar En la carretera Viajar Es distraerse Por carro Es distraerse Y sobre todo Si se guardan Todas las precauciones Rafael Platero Se especializa En hacer unas Historias Que son De su sello personal Yo podría decir Que esas historias Son made in Platero Hechas solamente Por Platero Pues encontró ahí A una persona A un compatriota Que ha arribado A una edad Envidiable Cuando se pasa Del siglo Se llega al siglo Se pasa del siglo Siempre nos parece Que esta es una persona Que es Ponderándolo Es un virtuoso De la vida Porque ha observado Todas las virtudes Para poder escalar Y llegar a esa edad Tan grande Así es que Dentro de esas historias Con sello personal De Platero Veamos esta Que tiene mucha Pero mucha singularidad Humana Este hombre Se llama Máximo Ramir Estábora Nació en Santa Rosa De Copán En el ya lejano 14 de octubre De 1918 Cuando en la primera Guerra Mundial Ese mismo día Los aliados Venían a los alemanes En Verdun Francia Tiene 100 años Y a 6 meses De cumplir 101 años De vida Lo encontramos Almorzando En Chedrani Restaurante Uno de sus hijos Le devuelve Aquellos momentos En que su papá Le daba de comer Mientras El árbol Sus espaldas De 45 años Se admira De la edad De Don Máximo Nos cuenta Que aprendió A la perfección La zapatería Luego la carpintería Y por último La sastería Pero ninguno De esos oficios Le satisfizo Como para ganarse La vida Entonces Decidió Trasladarse Al puerto de tela Entonces Trabajó Durante 32 años En la empresa Embotelladora De refrescos Y en esa empresa Se hizo tornero Tuvo 7 hijos 3 ya fallecidos Abuelo De 11 nietos Y bisabuelo De 5 bisnietos A todos ellos En determinado momento Los ha entretenido Tocando marimba Guitarra Correón Y órgano Porque es un refinado Músico Como también joyero Al final del encuentro Con este hombre Nos hizo recordar Lo que un día Nos contó Albert Camus Cuando nos dijo En medio del invierno Encontré en mí Un intenso Verán Y baila Don Máximo A los 104 años Baila Da la buena bailadita ¿Te imaginas Mónica Carla Ustedes a los 104 años Bailando? Yo creo que yo todavía Voy a poder Dar mi caiteadita A los 104, 105 Van a bailar El otro día El otro día pregunté A una muchacha Que trabajó en el servicio De la cárcel Y que tú bailas Electrónica Me dijo Uuuuh Uuuuh Y le dijo Electrónica Electrónica Pero electrónica A los 104 años Quién sabe ¿Verdad Carla? Y no se baila Ah No se baila Ah bueno Desconoce Bueno Esta es una historia Que tiene mucho contenido De carácter social Porque últimamente Hemos descubierto Algunos juegos Que no son juegos Más bien Son artificios Que orían A los muchachos Al suicidio A la muerte Etcétera Pues ahora Tenemos jóvenes Participando en un juego Que se llama El abecedario del diablo Y a qué nombrecito Es un nuevo reto Que se ha vuelto viral En internet Porque la internet Trae más ahora Más cosas malas Que buenas Desgraciadamente Y que implica resistir Un agudo dolor físico Hasta completar la tarea Que puede llegar De repente Hasta la muerte Pero veamos Cómo está Esta carambada Que se llama El abecedario del diablo El juego O reto viral Entre niños Y adolescentes Conocidos como El abecedario Del diablo Es la nueva moda Que incita A los menores de edad Al acerarse Sus manos Y muñecas O someterse A que alguien Más los hiera Mientras se recita Cada letra Y quien resiste Y llega al final Del abecedario Consigue La ansiada victoria Las heridas Pueden ser provocadas Con las uñas O objetos Como piedras Tijeras Cuchillos O similares La idea Es que entre más Se logre soportar Las heridas La valentía Queda evidenciada Y con ello La supuesta Popularidad Entre quienes Participan En donde quien se rinde Podría ser víctima De bullying Esto es un llamado De alerta A los padres De familia Y autoridades A estar vigilantes A estar vigilantes De sus hijos Ya sean escolares O adolescentes Lo que buscan En internet Y a que se reúnen Con sus amigos Les informó Celibet Hernández En esta Mónica Por los resultados Para hoy Y participa Y participa Por viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta Amapala Se ha reportado Lista Para recibir Miles de veraneantes En las vacaciones Amapala La isla del Tigre Cada vez está más bonita Playas Historia Cuevas Restaurantes Hoteles Museo Todo a menos De dos horas De Tegucigalpa Aquí dicen Que no lo piensen Más Y que se dejen venir Estamos invitando A la población Nacional e internacional Para que nos puedan visitar Aquí tenemos Una maravilla De paraíso Del cual nosotros Ofrecemos al turismo Mucha tranquilidad Tenemos la amabilidad De la gente Aquí tenemos Bellas playas Las imágenes Lo dicen todo Amapala Es una gran opción Para este verano Un dato Que compartimos Con ustedes Que el Banco Interamericano De Desarrollo A través del Proyecto Sur Compite Ha puesto sus ojos En esta joya Para ayudarla a pulir Es decir Bonita y mejorante Allá nos vemos En Amapala La isla del Tigre Nery Adonai Rivera Banco Atlántida Tiró la casa Por la ventana Al patrocinar Concierto De DJs De fama mundial San Pedro Sula Vibró de entusiasmo En el concierto De Dimitri Vegas Y Like Mike DJs de fama mundial Que por primera vez Llegaron a Honduras Con patrocinio Del Banco Atlántida Los artistas Internacionales De origen belga Encendieron el ambiente Entre jóvenes Que ávidos de vivir Una experiencia única Llegaron hasta Expocentro Desde muy temprano Para ver a sus ídolos Banco Atlántida Estuvo presente En un espectáculo único En el cual Participaron Talentosos Artistas nacionales Del género electrónico Y de Centroamérica Como este carismático DJ panameño Hijo del presidente De ese país Juan Carlos Varela Aquí está Banco Atlántida Nuevamente Apoyando este tipo De eventos Para que la juventud Y los no tan jóvenes Nos divertamos Estoy muy emocionado Esta es mi quinta vez Regresando a Honduras A presentarme La primera vez Que fue con Que en paz descansa Vichy Entre Gus y Galpa Dintri Vengas Y Like Mike Junto a talentosos Artistas del género Dominaron la escena De la música electrónica En un espectacular show En el cual Se quedaron En el corazón De los sanpedranos Que tanto los admiran Por siempre Toma, toma, toma Toma, tómalo con Sula Disfruta su sabor Natural también Sula Tómalo muy frío Y refresca muy bien Cuando llegue el verano Y divertirte toca Sula Toma cada día La alegría que provoca Toma, toma, toma Toma, tómalo con Sula Toma, toma, tómalo con Sula Toma, toma, toma Toma, tómalo con Sula Toma, toma El Cheque Gana tomando lo natural Del verano Con premios en efectivo De hasta 10 mil empiras Encuentra su sticker Premiado dentro De los envases De jugo de naranja Sula Jugo Sula Naturalmente Cheque Esta es la revista Cromos Edición de verano Que ya está en circulación Con estas Dos elegantes Y bellas damas Carmen Carla y Carmen Lang Una amistad que trasciende Los lazos familiares Verano total Lo más trendy Para disfrutar Al máximo Esta semana santa Dice Cromos Que ya está en circulación Desde esta semana Y el feeling tropical Modas de tendencia Belleza de la temporada Y todo lo que El público quiere saber En esta temporada De verano Está aquí En Cromos En esta edición De lujo Que usted puede encontrar Ya en su puesto De venta de revista No se pierda De su número De su ejemplar De Cromos La mejor revista social De nuestro país Jugar a dividir El tema del comentario editorial Vamos a unos anuncios Y rápidamente Regresaremos con otros temas Con las redes sociales Planes post pago de Tigo Ánimo hijos Ya falta poco Para las vacaciones Papá ¿Dónde vamos a ir? ¿A la playa? Sí, sí Por favor Vamos a la playa Por favor Aló Buen día Señor Mejía Le hablamos de Banco Atlantia Para informarle Que usted tiene aprobado Un extra financiamiento Por 50 mil empiras Con su tarjeta de crédito Nos vamos para la playa En estas vacaciones Date un extra Llama a nuestro call center Consulta tu monto aprobado Visita una agencia Y tú decides el plazo Banco Atlantia Imagina Cree Triunfa Dolor Sufrimiento Violaciones Mutilaciones Desintegración familiar Explotación sexual Venta de órganos humanos Y la muerte Esto es lo que te espera Y más Al querer cruzar la frontera Nada te asegura que llegarás No te dejes engañar La alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles Obteniendo un 10% de descuento por pronto pago Gracias a tu contribución Se han podido lograr muchas obras sociales Brindando beneficios como Guarderías municipales Restauración de parques Clínica Seriedad municipal Infraestructura Y muchos más beneficios Tus impuestos son obras Alcaldía municipal del Distrito Central Este verano el Castor te recomienda Antes de viajar en verano Asegúrate de llevar tu sombrilla Agua, linterna y repelente para mosquitos y sangudos Y nos presenta también en este momento a Héctor Ordóñez con las condiciones del tiempo Las condiciones del tiempo por los siguientes 5 días para Tegucigalpa Establecen condiciones máximas de 28 grados Celsius durante el día y mínimas de 16 ¿Qué va a ocurrir en San Pedro Sula? Máximas de 36 durante el día y mínimas de 22 Para la zona sur de nuestro país Choluteca y Valle Van a experimentar condiciones cálidas Vean ustedes durante el día De hasta 35 grados Celsius Mínimas de 24 grados Probabilidades de lluvias En partes altas de Tegucigalpa Para esta noche En la región occidental también Y la zona oriental de nuestro país Si queremos una Honduras verde Plantemos árboles como Don Castor Si queremos una Honduras con agua Cerremos las llaves Como Don Castor La queremos linda Vamos a limpiar si la queremos de verdad Hay que reciclar Vamos todos Hagamos algo Como Don Castor Rarachi Compañía Número uno en ecología Carla, que dicen nuestros amigos de las redes sociales Buenas noches Alma Torres opina Amerita aumentar los efectivos de la policía militar Por los resultados obtenidos Oscar Cruz dice Que aumenten pero que nos ayuden a tener una seguridad eficiente En los barrios y colonias Muy buenas noches Dunlop te lleva este verano donde quieras llegar La línea más completa y segura para todo tipo de vehículos Pick up, turismo, camioneta 4x2 y 4x4 Tecnología 100% japonesa Al hacer tus compras recibe gratis balanceo, armado, alineamiento y válvulas gratis Dunlop apuntando a la producción de llantas de alta tecnología Deporti llantas en Pedro Sula y auto llantas Tegucigalpa Solo en Grupo Autoyantas Los más grandes en servicio siempre ¿Quién se queda con los premios de hoy? Hacemos en este momento el sorteo y lo hacemos en pantalla Para que usted vea reflejado ahí mismo quién es el número ganador Es el 96-7707 y felicidades Un anuncio y regresamos con el comentario Jugar a dividir Ya me lavo el cabello todos los días y me queda Tu vida no tiene que ser Casa, trabajo, casa ¿Qué te parece casa, trabajo, fútbol con amigos, fútbol con niños, tranquilidad, cascada, surf, cocinar, fotografiar, contemplar las estrellas, casa Ahora tu mundo se ha vuelto más grande Nueva Rap 4 es otra historia El carácter del presidente salvadoreño electo Nayib Bukele Como todo político curtido en el oficio populista Tiende a ser perturbador Alejado de todo lo razonable Y muy dado a provocar y a dividir Lo que lo hace un político impredecible para establecer lazos de fraternidad Tomará posesión del poder hasta el próximo mes de junio Pero ya nos ha ofrecido algunos anticipos de su estilo de gobernar Y de ellos no hemos podido ver hasta ahora Que quiera tener una relación cordial con sus vecinos más próximos Que son Honduras, Nicaragua y Guatemala Muy mala señal del joven Bukele Porque denota su ignorancia de la actual geopolítica centroamericana En que siendo países pequeños en geografía y en economía Los países del triángulo norte centroamericano se fortalecen Cuando actúan en bloque a través del sistema integracionista Tanto en sus relaciones como con la potencia de Estados Unidos Frente a los organismos internacionales Igual que con los países europeos No creemos que la desorientación de Bukele lo lleve a pensar Que por la dimensión de su triunfo en El Salvador Tiene impresionados a los gringos A los europeos A la OEA A la ONU Y a todo el mundo El Salvador como los demás países centroamericanos Somos países miniaturas en todo Débiles por lo pequeño Que son nuestras economías Con aparatos productivos todavía incipientes Con poco desarrollo tecnológico Con bajos niveles de educación Por lo tanto, divididos No tenemos posibilidad de alcanzar capacidad competitiva Y la mayor opción para enfrentar los retos que plantea la globalización Es mantenernos en el sistema integrado a través de SICA Y la unión aduanera Este formato que se enmarca en el sistema integracionista Requiere que los gobernantes centroamericanos Especialmente de los tres países del triángulo norte Mantengamos una relación cordial dentro de las normas diplomáticas Lo cual no implica que los presidentes dejan estar a piquito que querés Sino tan solo observando una cordialidad lo suficientemente fraternal Que les permita reunirse periódicamente para tratar aquellos asuntos que conciernen a sus respectivos intereses económicos y sociales Honduras y El Salvador comparten con Nicaragua el extenso golfo de Fonseca Donde los tres países por medio de la teoría del condominio Mantienen sus posesiones y sus intereses Y a pesar de esto Son frecuentes los roces que surgen cuando los pescadores artesanales de los tres países Incursionan en las aguas territoriales de uno y otro país Y aunque la frontera marítima fue objeto de solución en la corte internacional de la Haya Siempre hay reclamos extemporáneos que agrietan las relaciones Y si unimos a estos problemas convencionales Los tráficos ilícitos de drogas, autos y personas Los gobernantes tienen ocupación para rato Que les resultará más complicada si la enfrentan en forma individual Sin contar que con Nicaragua la relación se pondrá más difícil De mantener bajo los lazos de la cordialidad Dado el rumor y bajo el rumbo del gobierno de Ortega Que ha sido calificado en el mundo como una dictadura Que goza de la protección del régimen chavista y de la potencia rusa Por lo tanto, el presidente electo salvadoreño Nayib Bukele No hace nada bien al estar jugando a dividir Porque el primer afectado es a su país Que fuera del esquema integracionista Se perderá los beneficios de negociar en bloques regional Y arrastrará a su vez a su vecino Guatemala y El Salvador Y Honduras pues En momentos en que el gobernante de turno en Estados Unidos, Donald Trump No cree en la importancia de los aliados Especialmente si estos son pequeños como los países centroamericanos Seguir actuando como si estuviera en campaña Es lo más populista que puede hacer El peor de los populistas Y en esto desafortunadamente Bukele parece empeñado en imitar al pie de la letra Al presidente mexicano López Obrador Nada más que López Obrador gobierna México Que es una potencia en el continente Frente a los países centroamericanos Que son unos ratoncitos en comparación con México La calamidad mayor de los tres países del triángulo norte centroamericano Sería quedar divididos entre sí Al no permitir el nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele Establecer la funcionalidad del esquema integracionista Que hace posible la zika Porque los ataques innecesarios a sus colegas de los países vecinos Que harían una animalversión Que los pondría en posición de choque Lo cual es muy delicado y arriesgado Una ceguera de Bukele por considerarse El non plus ultra por el resultado de su elección Creyendo que eso lo privilegia para mantenerse distante de sus vecinos Sería la eutanasia de la razón Muy desafortunado para los tres países del triángulo norte centroamericano Donde el primer sacrificado sería el salvador Pero no quedarían en mejores condiciones en Guatemala y Honduras Frente a la arrolladora globalización Que no tiene piedad de los países pequeños Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 8 de abril 2019 Buenas noches Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 Ha transmitido Abriendo Brecha Hablemos Claro le dice Cómo tratar las enfermedades respiratorias con remedios naturales Conozca la innovadora aplicación para embarazadas Y en etapa de planificación Cómo prevenir la pérdida ósea dental Cuidar nuestra salud Debe ser una prioridad durante cualquier etapa de nuestra salud